Ahí se dio de baja al concesionario por incumplimientos tanto en el pago del canon como en los servicios que tenía que brindar. Estamos trabajando en una nueva alternativa, hacer un nuevo llamado a licitación en la playa de camiones. Si bien este ejecutivo los primeros días de año llamó a licitación al restaurante y hoy el restaurante está brindando servicios, así que los transportistas hoy tendrían servicios gastronómicos para poder pasar el día en la playa de camiones. El complejo del Arca que ha sido otorgado oportunamente, no se observan obras ni emprendimientos. Sí, el concesionario firmó el contrato este año, fines de abril, solicitado por nota los puntos de verificación del polígono para empezar a trabajar en lo que es la mensura y la presentación de la documentación correspondiente. En lo que respecta finalmente al Lago de los Cines, que también fue otorgado, ¿se está cumpliendo en tiempo y en forma lo previsto? Sí, la verdad que el avance que ha tenido el Lago de los Cines es significativo. En poco tiempo que tomaron posesión, han trabajado, han demolido la primera etapa, que era la demolición de un edificio, la construcción de los diferentes salones para los servicios, la llegada de 20 nuevos botes, la verdad que ha cambiado, han trabajado en el predio, el mantenimiento del mini zoológico, sinceramente se ha visto un cambio rotundo, importante, en una de las postales de Necochea, que es el Lago de los Cines. Así que sí, vienen trabajando y que esperan para los primeros días de noviembre, los primeros contingentes, que vienen chicos de diferentes ciudades a pasar su viaje de estudio, lo que es primario, y van a estar llegando alrededor de 4.000 y pico de chicos, que van a pasar por este lugar, que es tan bello, que es la postal de Necochea al Lago de los Cines. Mauro, lo que tiene que ver con el Lago de los Cines, no he leído el proyecto, pero en un principio no era dar libertad a la vista, digamos, de todo lo que es el lago, pero hoy la construcción no dice eso. Sí, en realidad lo que es el viejo edificio, porque estaba fuera de la línea municipal, era por eso la demolición, correr y que todo el acceso a los botes sea libre, y los servicios, llevarlos más al lado de lo que era, no es cierto, subiendo la calle que iría al Camping Miguel Lilio. Era despejar ese lugar por una cuestión de irregularidad en la edificación, y despejar, no es cierto, todo el ingreso y egreso de los pasajeros a los botes. Gracias. Gracias. Gracias.